Hola, mi nombre es Fernando Roquel Torres, yo soy divulgador en astronomía en conjunto con la profesora Erika Correa, que ahorita se presentó acá. Ambos somos Solar System Ambassador, ¿verdad? Esto es lo que está aquí. Somos Solar System Ambassador, que es un programa voluntario de la Jet Propulsion Laboratory de NASA. Esto es bien interesante porque esto es un centro de investigación y desarrollo sobre misiones espaciales no tripuladas, que lo que hace es divulgar a la gente, ¿verdad? Para que sepan sobre lo que se hace ahí. Parte de esto es lo que vamos a estar hablando también, lo que se hace en la Jet Propulsion Laboratory y las misiones. Pues la JPL o la Jet Propulsion Laboratory es responsable de esas misiones. Así que vamos a seguir por acá. Aquí le presentamos también nuestras referencias. Comencemos con lo que es de Astofotografía y Ciencia. Estamos con Astofotografía y Ciencia en el canal de YouTube. Astofotografía y Ciencia en Facebook, que es nuestra página. Ferroquer en Twitter, Ferroquer en Instagram, Astofotografía y Ciencia.Blogspot.com en nuestro blog. Mira que estamos bien pegados también por ahí. Ok. En el otro, ¿verdad? En otros canales y otras páginas, pero no menos importante, es la de la profesora Erika Correa, que es en el canal de YouTube de la profesora Erika Correa, ¿verdad? El blog de la profesora Erika Correa, que es pequesbrillante.blogspot.com y profa Erika Correa en Facebook, como la página oficial de ella. Pues seguimos por aquí. Ok. Esto es bien importante y bien interesante aquí. ¿Qué es una oposición planetaria? Hemos escuchado mucho la gente comentando de que, mira, que va a haber una oposición de Marte. Mira, en la escuela, en otros lados, por ahí en el trabajo, en las mismas noticias, en los mismos periódicos. Una oposición, pero no explican que es una oposición. Pues mira, vamos a ver cómo le explicamos. Claro está, como lo hacemos nosotros, en Arroz y Habichuelas. Ok. Una oposición planetaria. Mira, no es nada más ni nada menos que es cuando un planeta se coloca en órbita opuesta al Sol. Y un ejemplo de esto bien sencillo que puse aquí es, en este punto está el Sol, en este punto está la Tierra y en este punto está Marte. Pues ¿qué pasa? Como Marte no está directo al Sol porque la Tierra está en el medio, pues está opuesta a ella, opuesta al Sol. Y eso, desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, es lo que le llamamos una oposición de Marte, que eso es lo que está ocurriendo hoy específicamente. ¿Ves? Mira lo interesante de estas oposiciones. Mírenlo aquí en la grafiquita, no sé si lo pueden ver con el mouse, que lo estoy mirando. Profesor Erika Correa, ¿se puede ver cuando yo muevo el mouse en la presentación? Mira, a ver, confirmame porque no sé si se ve. Un delay. Ok. Tiene un delay. Pero anyway, yo confío de que eso se vea bien. Si se fijan, miren la Tierra acá y miren Marte acá. Miren qué cerca está uno del otro. Está prácticamente de frente. Obviamente eso es un ejemplo porque realmente no están tan cerca, pero es el punto más cercano a la Tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren esto. Es el momento más brillante y cercano al planeta Tierra. ¿El punto ideal para qué? Para observarlo a simple vista y con instrumentos astronómicos. Pues miren qué chévere. Todas las sociedades astronómicas en el mundo están viendo este suceso en este momento. Ya mismito cuando esté a la vista, ¿verdad? El planeta Marte. Obviamente desde Puerto Rico porque todavía no se ve bien, ¿verdad? Pero ya en otros puntos pues ya se está viendo y ya lo están disfrutando a simple vista, observándolo y con instrumentos astronómicos y con cámara fotográfica. Un evento, mira, sin precedentes. Así que vamos para allá. Miren qué preciosa esta foto que les tengo aquí. Esto es el planeta Marte. Si se fijan, Marte contiene polos. Está el polo norte, el polo sur. En esta foto que yo estoy presentando aquí, pues el planeta está viradito porque estamos acostumbrados a ver el polito bien marcado en la parte de arriba, pero realmente ese polito acá, ese es el polo sur. O sea que tiene que estar boca abajo. Pero lo interesante que es lo que yo le quiero mostrar con esta foto es que en el momento que podamos ver a Marte con un telescopio y obviamente sin el polo del Sahara que tenemos acá en la isla, se puede ver exactamente como se está viendo en la foto, ¿verdad? Quizás no con tanto detalle, pero sí se puede percibir los casquetes polares, sí se pueden percibir distintas regiones, ¿verdad? Como yo le llamo acá continentes y mar y esas cosas. Como si fuera la Tierra, pero mira, se puede percibir todas esas cosas ahí. Así, ¿verdad? Como yo digo, a ojo pelado a través de un telescopio. Ya con astrofotografía, pues ya podemos disfrutar estos detalles que estamos viendo aquí. Esta foto del planeta Marte yo la capturé en Caguas, Puerto Rico en marzo 28 del 2014. Interesante, ¿verdad? Seguimos. Un poco de información, ¿verdad? Bien facilito para la comprensión de lo que estamos hablando. Marte es el cuarto planeta en posición desde el Sol. ¿Cómo es eso? Pues mira, bien facilito. Después del Sol es Mercurio, el planeta Mercurio. Venus, la Tierra y Marte, pues el cuarto planeta. Ok. Es un planeta rocoso. Planeta rocoso me dirán, pues mira, sí, porque después de Marte lo que viene son planetas gaseosos. ¿Cuáles? Pues está Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ya Pluto, pues no cae dentro de la categoría de planetas, sino de planetas enanos, ¿verdad? O planetoides. Pero es para que sepan que fuera de lo que es la Tierra hacia, ¿verdad? Pues lo único que tenemos rocoso que se cataloga planeta es Marte. Ok. Pues como ya le dije, es un planeta rocoso y contiene una débil atmósfera. Ok. El otro punto que también tenemos que saber es que este puede ser el próximo planeta que el ser humano pise. Es interesante. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a Venus y pisarlo aunque sea un planeta rocoso. ¿Por qué? Porque contiene una atmósfera muy, muy, muy densa. Y además, cuando los rayos de sol entran en esa atmósfera, no puede salir ese calor. Entonces, eso ahí dentro es bien caliente, ¿sabe? Por eso es que no podemos entrar ahí. Entonces, en Marte, pues es bien frío. Pero dado a los estudios que se están haciendo y todo, pues se está logrando ver cómo el ser humano puede llegar ahí. Así que vamos a ver. Eso es una posibilidad de que el ser humano pise ese planeta próximamente, ¿verdad? No tan cercano, pero próximamente. Vamos para allá. Ok. Bien importante. Antes de ir a esta misión, profesora Arica Correa, ¿tenemos algún tipo de preguntas o algo así, no? Pues continuamos. Saludate a Céline Navarro. ¿Ah? Céline Navarro. Saluda. Ah, perfecto. Céline Navarro, saludos por aquí. La profesora Arica Correa me indicó de que estás por ahí presente. Saludos, Céline. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, sé que eres una seguidora de nosotros y eso a nosotros nos maravilla. Saludos. ¿Hay otro más? Rosa Ocasio. Ah, ¿Rosa qué? Ocasio. Saludos a Rosa Ocasio. Saludos, Rosa. Ah, contra. Mira qué chévere, amiguita aquí de la profesora Arica Correa. Saludos, Rosa. Ya tú sabes, muy apreciado de nosotros y gracias por estar con nosotros. Ok. Vamos entonces a comenzar con la primera misión como, ¿verdad? Como Solar System Ambassador que les voy a presentar a ustedes. Ok. Esta misión es MAVEN, que es la Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission. Esto es un tipo de misión que realiza la JPL o la Jet Propulsion Laboratory. ¿De qué se trata? Vamos a empezar por ahí. Ok. El MAVEN, ¿verdad? Este tipo de misión fue lanzado en noviembre 18 del 2013 desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. Ok. Este tipo de sonda, ¿verdad? Fue transportado en el cohete Atlas 5 o V, ¿verdad? 401. Llegó a la órbita del planeta Marte en septiembre 22 del 2014. Wow. Prácticamente 10 meses, ¿verdad? Increíble esto. Lo bueno de este tipo de misión es que ha confirmado que el viento solar fue el causante de la pérdida de la atmósfera del planeta. Wow. Recuerden que Marte tiene una débil atmósfera, casi nada. Pues mira, el viento solar fue la causante de la pérdida y eso fue gracias a esta misión, en el MAVEN, que lo pudo, ¿verdad? Corroborar. Ok. Otro punto importantísimo que, ¿verdad? Que corroboró MAVEN es que el campo magnético de este planeta se perdió debido al enfriamiento del dínamo interno del planeta. Increíble, ¿verdad? Pues eso es parte de, ¿sabes? Como se ocurrió el dínamo, pues el campo magnético se desapareció. Ok. Vamos a ver por acá. Miren qué interesante esta foto que le queremos compartir tanto a la profesora Erika Correa como este servidor. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Fernando Roquel Torre y la profesora Erika Correa en el Kennedy Space Center, específicamente en Cabo Cañaveral, en el lanzamiento de la misión MAVEN. Esto fue en noviembre 18 del 2013. Aquí estamos nosotros, miren ahí, en el área donde estaba, ¿verdad? Colocado, ¿verdad? La exhibición del COET y esas cosas. Pues estábamos ahí como tal presenciando ese evento. Pasamos otra vez la presentación. Miren esa foto, mi gente. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos presentes cuando despegó el cohetes Atlas 5401. Eso fue una experiencia, como le explico, inolvidable. Mucha gente que estaban ahí, ¿verdad? Científicos, astronautas que hablamos y todo con ellos, nos dijeron, mi gente, si van a ir para este evento, no lo graben, sino quédense mirando el momento cuando calientan los motores, cuando prenden las turbinas y estas cosas, los cohetes y esas cosas. Y la experiencia de escuchar el sonido, cómo retumbaba todo, 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 todo alrededor, los animales volando y todo. Claro, porque eso es como un trueno enorme. Esa es la experiencia más maravillosa que un astrónomo aficionado, pues puede presenciar cuando hay un lanzamiento de un cohete. Pues esa experiencia se la estamos convirtiendo ustedes, tanto la profesora Erika Correa, como este servidor, cuando fuimos al lanzamiento del Maven, allá en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. El Zoom 64X de la cámara, miren, la captura, la toma del Atlas 5401, el cohete. Increíble, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí. Ok, perfecto. Hasta este punto, profesora Erika Correa, ¿tengo algún tipo de comentario, pregunta, duda? Ok, bien. Aquí ya está, vamos a hablar ya de otra misión, ¿verdad? Que es la Mars Science Laboratory, pero que incluye el carrito Curiosity, ese famoso carrito que hemos escuchado mucho y es bien famoso, ¿verdad? Porque está en Marte, ahora mismo. Pues vamos a hablar sobre eso. Ok. El Mars Science Laboratory, ¿verdad? Esto que está aquí y el Curiosity se lanzó en noviembre 26 del 2011 desde Cabo Cañaveral en Florida y llegó al planeta Marte el 5 de agosto del 2012, ¿verdad? Bastante como 10 meses más. Lo más importante de esto es que el Curiosity es el laboratorio con ruedas más avanzado hasta el momento. Desde este tipo de tecnología para detectar algún tipo de vida o algo, el Curiosity es lo más avanzado que hay. Es increíble, ¿verdad? Y el propósito del Curiosity es determinar la geología de Marte para preparar a la humanidad, ¿verdad? Para explorarlo, para la exploración humana en Marte. Mira qué clase de trabajo importante tiene el Curiosity. Determinar la geología de Marte, o sea, la tierra, el suelo, todos los componentes y todo, para la exploración humana, o sea, para indicarnos a nosotros cómo explorar y vivir ahí. Así que ya ustedes saben, mi gente, muy importante tiene la encomienda del Curiosity en suelo marciano. Vamos a ver. Ok. Aquí les comparto una foto, ¿verdad? Yo le digo como un selfie. Esto es un selfie de el Curiosity cuando, ¿verdad? Este, aterrizó como estar ahí. Ahí él viene y se tiene una foto, ¿verdad? Con los instrumentos y ahí está todo. Miren todo alrededor cómo se ve, ¿verdad? En el background, en la parte de atrás de la foto, pues todo ese suelo marciano. Esto es en el área del cráter Yale, ¿ok? Donde aterrizó el Curiosity y ahí es donde está haciendo todos los estudios. Increíble, ¿verdad? Vamos para allá. Ok. Esta foto es también increíble y se las quería compartir a ustedes, ¿verdad? Miren eso. Esto es lo que nosotros llamamos una apuesta o un amanecer, ¿verdad? Del sol. Pero el cielo no es el cielo de aquí, de la tierra. Es cielo marciano. Lo interesante de esta foto es que nuestros amaneceres y nuestros atardeceres son de color rojizo anaranjado, pero en Marte es azul. Claro, o sea, la atmósfera es diferente, los compuestos son diferentes. Pues otro mundo fuera de aquí, mira cómo sería el atardecer y el amanecer azul. Increíble, ¿verdad? Esta foto fue tomada con la cámara del MASS del Curiosity. O sea, el Curiosity tomó esta foto hacia el sol y mira qué impresionante. Tenemos una ventana hacia otro mundo con el Curiosity y lo estamos viendo aquí. Ok, el Curiosity tomó esta foto en agosto del 2015. Ok. Y miren esta lámina que le estoy presentando aquí, algo bien interesante también. Si se fijan, el Curiosity pues tiene la encomienda de estudiar la geología de suelo marciano. Pues en el borde de lo que es el cráter Yale, pues el Curiosity tuvo una encomienda de taladrar el suelo para entonces coger algo de muestra y triturarlo con rayos láser y hacer estudios como lo visualicen como cuando a nosotros nos sacan sangre en el laboratorio y hacen estudios. Pues exactamente el Curiosity hace eso con suelo marciano. Pero esta vez hizo una ruta que es lo que se ve al lado derecho. Si se fijan, hay varios puntos ahí rojos, varios puntos y nombres. Pues cada punto y cada nombre tiene cada foto al lado izquierdo de todos los estudios que se han hecho ahí. Bien, lo más interesante de esta foto es que en cada excavación que hizo el taladro, el Curiosity, mire el suelo. Nosotros estamos acostumbrados a que Marte no los planteen como un planeta rojo completo. Pues miren, esto nos indica que Marte no es rojo. El color rojizo de Marte es por todo el óxido que se encuentra en toda, toda, toda la parte exterior, ¿verdad? Todo eso es óxido. Pero debajo de eso, miren cómo se ve, se ve gris, se ve azul, tiene un color barroso. Bueno, eso significa que la geología es complicada, ¿verdad? Y diferente a como nosotros pensamos que es, que es todo un planeta rojo, pues no lo es. Sí hay óxido que lo cubre, pero debajo de eso, pues hay sorpresas que gracias al Curiosity no los está demostrando. Así que esto es bien interesante, ¿verdad mi gente? Continuamos. Ok, mira, mira que chévere. Voy a hacer una pausa aquí, profesora Erika Correa, por si acaso hay algún tipo de preguntas, dudas. Ok, muy bien. Después me imagino que habrán dudas o preguntas por ahí, después solo contestamos. Ok, les voy a dar una actualización más reciente sobre el planeta Marte. Mire, en estos días se ha estado comentando, ¿verdad? Que en el planeta rojo se descubrió agua. Pero ¿y cómo es eso? Agua. Pues mira, sí, hemos tenido muchos rumores, ¿verdad? Hay muchas, como yo digo, mucho cotilleo, muchos rumores de que el planeta rojo hay agua, pero cuando investigan no lo es la superficie. Pues mira, la Mars Express de la Agencia Espacial Europea o la ESA, usando la misión, como ya indiqué, Mars Express descubrió agua, pero debajo, debajo de la corteza, o sea, debajo de la Tierra en Marte. ¿Y cómo es eso? Pues mira, les voy a demostrar. Chequense en esto. Miren, enseñen eso. En el polo sur, que es en el casquito que yo les enseñé en la foto que yo tomé, ¿verdad? Que yo les presenté. En el casquito ese que es el polo sur, pues en esa foto por aquí, cerca del polo sur, la Mars Express utilizó sonda, ¿verdad? Y usó radares. Ahí penetró la Tierra y debajo de la Tierra aquí, mírenlo aquí, descubrió como si fuesen unas piscinas, ¿verdad? Como si fueran unos huecos con agua líquida salada. Increíble, ¿verdad? Nosotros pensamos que en Marte en la superficie no había agua porque la atmósfera es tan débil que el agua no puede subsistir, se evaporaría, porque no está la atmósfera adecuada para subsistir agua. Agua como tal, pero debajo de la Tierra, gracias a Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Pues mira, utilizando el radar, detectó agua líquida salada debajo de la Tierra. Eso es increíble porque, imagínense mi gente, eso lleva ahí millones y millones y millones de años, ¿verdad? En millones y millones y millones de años que esa agua está ahí posada. Y se detectó que con el Mars Express es agua líquida salada. Ahí puede ver la posibilidad de surgir vida. O sea, no vida complicada como nosotros. Vida microbiana. Vida unicelular. Y de ahí puede evolucionar o posiblemente ahí esté nadando algo y no lo sabemos. Pues mira, esto es una noticia súper importante para nosotros, los divulgadores en astronomía, los astrónomos aficionados y los astrofotógrafos también, porque todos estamos envueltos en esto. Esta noticia ha corrido el mundo entero, ¿verdad? Y los compañeros allá europeos con la misión Mars Express, pues mira, nos compartieron esto en el mundo entero. ¿Para qué? Para que sepamos sobre esto. Ahora, ¿verdad? Nosotros como los divulgadores esperamos que todas las agencias espaciales mundiales se interesen en esto para que sigan enviando más misiones y, ¿verdad? Y traten de saber más sobre este hallazgo, porque es una posibilidad de descubrir vida unicelular o multicelular, pero vida debajo de la Tierra en Marte. Eso es increíble e importante. Así que yo entiendo, ¿verdad? Que esta información es súper valiosa para todos nosotros y se lo compartimos a ustedes, ¿verdad? Así que nada, mi gente. Yo entiendo que esto es una charlita bastante extensa y completa. Empezamos a las 7 y 30 de la noche y ya son las 8, ¿verdad? Recuerden que esto es parte también de lo que es la observación de la oposición de Marte. Ya más o menos estoy dirigiendo mi mirada hacia el este y ya estoy viendo la luna, ¿verdad? Muy grande ahí. Recuerden que cerca de la luna se encuentra el planeta Marte también. Eso significa que ya voy a estar seteando el equipo y configurando, ¿para qué? Para ir proyectando al planeta Marte y a la misma vez compartir con ustedes. Así que, mi gente, si tienen dudas o preguntas, por favor, escríbeme en los comentarios porque lo vamos a estar comentando tanto a la profesora Erika Correa como a este servidor. Aquí les dejo nuevamente las referencias. Acto Fotografía y Ciencia en el canal de YouTube. Acto Fotografía y Ciencia en Facebook. Ferroquer en Twitter. Ferroquer en Instagram. En nuestro blog, actofotografía y ciencia.blogspot.com Mira, estamos pegados ahí, ya lo sé. Y en el canal hermano de la profesora Erika Correa, que es profa Erika Correa en YouTube. Su blog, pequesbrillantes.blogspot.com Y profa Erika Correa en Facebook. Por favor, suscríbanse, denle like, que ella es parte de este equipo y estamos todos contribuyendo con lo que es la divulgación astronómica y educación también, como lo que ella hace. Así que ya saben, mi gente, esta es la pequeña charla que les di. Voy entonces a pausar un momento para entonces hacer los settings finales del telescopio y entonces proyectarlo acá para entonces tener una conversación con ustedes y que me acompañen para ver a Marte. Así que muchas gracias a todos, mi gente. Ahora mismo yo lo tengo controlado con el software Stellaroscope y miren la estabilidad que estoy teniendo en el control de la montura. Una montura sumamente pequeña y sumamente sencilla, pero que me permite estudiar al planeta Marte. Si se fijan, se pueden ver varias áreas en esta área aquí y varios lugares. Miren el color de Marte, es como un color, es como un anaranjado rojizo, como les hablé en un momento dado, esto es debido al óxido, ¿verdad? A la oxidación que se encuentra en toda la superficie del planeta. Pero aquí la idea es que estamos observando al planeta Marte en su oposición. Ahora mismo lo estoy tratando de controlar para que esté en el mismo medio y se puede ver cómo la montura trata, ¿verdad? Está luchando tanto con la rotación de la Tierra, el movimiento orbital de Marte. Está haciendo todo ese juego, pero la idea es que miren, aquí tengo las manos y la misma montura lo trata de compensar todo. Eso es bueno porque eso por lo menos nos da, como les digo, la certeza de que con este tipo de equipo se puede hacer este tipo de observación desde el hogar, desde la casa o desde cualquier lugar. Después que tengamos una laptop, tengamos la montura, los software correctos, ¿verdad? En este caso, Stellaroscope, el Cable Telescope, para controlarlo, pues mira, podemos hacer esta observación así. Ahora mismo yo estoy manejando lo que es el Gain y el Exposure. Mira la que aquí le estoy aplicando más Gain. Aquí le estoy quitando más Gain para tratar de ver más detalles del planeta. ¿Ok? Profesor Erika Correa, ¿se está viendo lo que estamos...? Ah, lo está compartiendo. Ok, disculpen mi gente, que la profesora Erika Correa me está ayudando en compartir este tipo de observación. ¿Ok? Estoy tratando de que no se me pierda el planeta porque lo estoy manejando para ponerlo en el mismo medio. Ok, déjame ponerlo aquí en 4. Ahora lo estoy moviendo un poco mejor. Para acá, para acá. Ok, y ahora lo pongo en Sideral aquí. Ok, voy a bajar un poco el Exposure para ver qué detalles puedo ver. Mira, ahí puedo ver un poco más de detalles, pero no se ve tan claro, ¿verdad? Yo tengo que estar jugando con el Gain y el Exposure para ver qué es lo que podemos verificar acá. Ok. ¿Cómo? Perfecto. Ok, saludos a todos los que nos están viendo ahora mismo en esta observación en vivo de lo que es el planeta Marte, ¿verdad? En su oposición. Mírenlo aquí mi gente. Esto es parte de lo que es... Ok, ahora estoy viendo que hay una nube más o menos pasando por ahí, pero yo estoy pendiente a que no se me pierda el objeto. Lo estoy controlando por acá. Profesor Arica Correa, si alguien comenta, me deja saber. Ok. Miren qué chévere se ve el planetita. Ok. Esto es parte de lo que es la divulgación del grupo de Astrofotografía y Ciencia, cual está compuesto de Solar Sister Ambassador. Tanto la profesora Arica Correa como este servidor, pues somos Solar Sister Ambassador, ¿verdad? Y lo que hacemos es que compartimos con ustedes lo que es la divulgación de lo que son misiones espaciales de la JPL, más la observación astronómica, pero por internet. O sea, en este caso, pues decidimos hacerlo así, ¿por qué? Para llegar a más personas y que todos puedan disfrutar de esto que nos apasiona, que es la astronomía. Como ya les había indicado anteriormente, voy a subir un poco el exposure, ¿verdad? Para ver un poco más claro. Aquí. Que quiero verle algo de detalles, si se puede ver. Recuerden que en Puerto Rico estamos cubriendo con una densa capa del polvo del Sahara. Y con todo y eso, mira, localizamos a Marte y se puede ver algo aquí en el medio, ¿verdad? Unas cositas que rodean. Si le subo un poco el exposure y el gain, lo podemos notar mejor. Aquí. Voy a subir un poquito más el gain. Aquí lo sobrepuso un poco aquí. Ok. Voy a subir un poco más el gain. Ok. Con todo y polvo del Sahara no nos impide de poder percibir este maravilloso planeta, ¿verdad? Que es el próximo, entiendo yo, a pisar, ¿verdad? Como seres humanos. Y esta es la idea, mi gente. Mírenlo aquí. Estamos bien contentos, ¿verdad? Porque entendíamos que acá en Puerto Rico, pues, el clima estaba muy variable. Muy variable, que posiblemente iba a llover, posiblemente el polvo del Sahara nos iba a impedir a ver esta oposición. Pero, mira, eso no fue motivo, ¿verdad? Tanto aquí nuestro equipo de astrofotografía y ciencia, pues, hicimos todo lo posible de llegar temprano, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo, montar los equipos, sequear. Y mírenlo aquí. Aquí ya tenemos la evidencia de que podemos observar el planeta Marte y, ¿verdad? Y otras cosas también. Mira, a través del internet, a través de todas las redes sociales, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ok, un momentito. Un momentito, que tengo una preguntita por aquí. Ajá, dime. Wilfredo García. Saludo, Fernando, desde Naguavo. Perfecto. Saludo, Wilfredo García, desde Naguavo. Un verdadero placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabes que tú eres muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque eres uno de nuestros seguidores. Yo sé que hemos hablado anteriormente. Y mira, tenemos esto para ti aquí. Este es el planeta Marte. Mira, te invito también a que vayas afuera de tu casa y mires esa aparente estrella anaranjada que se encuentra muy cerca de la luna. Fíjate, por cierto, porque yo lo estoy viendo aquí ahora mismo. A la parte derecha específicamente estoy viendo ahí esa aparente estrella rojiza anaranjada. Mira, ese es el planeta Marte. Eso que estamos viendo aquí a través del internet. Gracias a lo que son las redes sociales, podemos llegar a ustedes, mira, haciendo la observación astronómica. Como, vamos a decirlo así, están todas las sociedades astronómicas en el mundo viendo este evento. Pues mira, nosotros estamos aquí haciendo este evento online. Bien chévere, bien interesante con ustedes. Así que saludo, Wilfredo. Ya tú sabes. Ok, profesor Eka Correa, cualquier otro saludito que tengas por ahí de cualquiera de nuestros seguidores, me deja saber porque lo voy a anunciar por aquí porque es importantísimo para nosotros. Wow, tremendo. Se ve Marti ahí. Se ve bastante detalles aquí. A ustedes que nos están viendo en el mundo entero, por favor, comenten. Y vamos a tener una conversación chévere. Vamos a aprovechar estos ratitos para hablar de lo que es esta observación, de lo que puede ser también la misión Curiosity y Maven, que ya la dimos en la charla. Así que ya ustedes saben, mi gente. Hernández Iris Yang. Yo la tengo, es muy buena. Hernández Iris Yang, me dice la profesora Eka Correa, saludo desde aquí, desde Puerto Rico. Un placer. Y a Dávila. Me están indicando que ya ustedes la tienen. No entiendo que ya la tienen. ¿Será que tienen puestos el planeta Marte? Confírmelo por favor por los comentarios para indicarlo por acá. Marisol Meléndez. Marisol Meléndez, saludos Marisol. Dávila. Ah, Dávila Dali. Saludos amiguita Dali. Yo sé que nos estás viendo. Saludos. Mira, para que sepas, esa aparente estrella, ¿verdad? Que está al ladito de la luna por allá. Ese es el planeta Marte. Dar una miradita allá, fuera de tu casa, para que tú veas. Y después lo ves por aquí. Y háblanos un poquito, cualquier preguntita, que estamos aquí para eso. Orlando Rivera Vázquez. Saludos Orlando Rivera Vázquez. Saludos. Me interesaría también saberle de dónde ustedes son. Me lo escriben para entonces yo decirlo por aquí. Y, ¿verdad? Y tener esta conversación y este compartir con ustedes. Recuerden que este es nuestro rincón de astronomía por internet. cómodo desde nuestras casas, a través de nuestros celulares. Así que ya ustedes saben, mi gente, nosotros ponemos los equipos, lo proyectamos, lo ponemos en internet. Ustedes lo disfrutan y conversan con nosotros. Esto es parte de lo que es la divulgación astronómica de Astrofotografía y Ciencia. Así que ya saben, mi gente. Oye, han habido un par de saludos por ahí, profesor Ricardo. Estoy contento. Estoy, mira, chacho, estoy nítido. Pero es que esto no se ve en ningún lado. No, no, no. Estoy contento porque sé que están conectados con nosotros. Mira, voy a manejar un poco el game para ver si veo más detalles. Porque veo que Marte, pues, ya se está aclarando un poco más. Espero que el polvo del Sahara se disipa un poco, ¿verdad? Para ver lo que hay aquí en el interior. Recuerden, mi gente, que voy a hacer en vivo otra captura de Astrofotografía para que ustedes vean el proceso de los frames y esas cosas. Y luego ustedes van a presenciar cómo yo proceso esta captura para ver qué podemos ver. Es la idea de la divulgación de la astronomía. Así que nada, vamos a ver. Voy a... manejar esto un poco para que no se me pierda, ¿verdad? A Marte. Vamos a ponerlo por acá. Lo quiero poner en el medio. Vamos por aquí, aquí. Ahora para acá. Acá. Ok. No te me muevas. Está inquieto Marte. Ahí. Ok, voy a subir un poco el exposure. Un poquito nada más. Ahí. Aquí. Aquí. Ok. Lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque voy a hacer una sesión de Astrofotografía de dos minutos. Y ustedes van a presenciar eso conmigo. Así que vamos entonces. Voy a verificar bien que afuera no me venga una nube a impedir la captura. Ok. Yo veo que afuera está despejado. Voy a centralizar el planeta. Ok. Centralizo. Centralizo. Aquí. Lo cambio acá. En Sideral. Y comenzamos ahora. Vamos entonces a ponerlo por aquí. Esto es captura dos Marte. Empezamos por aquí. Vamos a capturar. Y comenzamos. Tenemos a 1024x758. El Bidding 1. Ok. Tenemos la resolución acá. Y comenzamos en estos momentos. Ok. Mi gente. Ustedes están presenciando conmigo una captura en vivo de lo que es Astrofotografía. De captura. Y no se ha movido Marte. Esa montura la tengo ahí fija. No se mueve. Eso es lo increíble de lo que es la teatología. Y un buen setting. O sea. Un buen set. Así que ya saben mi gente. Este. Es bien importante. Si ustedes quieren hacer este tipo de tarea. O este tipo de investigación. Y quieren que yo le dé algún tipo de ayuda. Consulto o algo. Mira. Escríbeme en el email. RoquelTechnologies.com Mira. Y podemos coordinar algo. Podemos coordinar algo. Porque la idea es que ustedes también puedan hacer esto en sus casas. Que ustedes lo puedan hacer. Todos ustedes lo pueden hacer. Ahora mismo esto que yo estoy haciendo. Es algo que todo el mundo lo puede hacer. Esto lo podemos llevar a las escuelas. A las escuelas de las primarias. A las secundarias. A las universidades. Y con un equipo que no vale prácticamente nada. Así que ya ustedes saben mi gente. Ahora mismo estoy viendo que la nube pasó. Voy a parar la grabación. Antes de esta grabación. Yo hice otra grabación. Así que no tengo. ¿Verdad? Mucho. Porque yo puedo coger cantitos. Y apilarlos. Y entonces sacar toda la data que yo quiero. De eso. Aquí la idea es para que ustedes vean el proceso. De lo que. ¿Verdad? Lo que es una fotografía. Mira aquí yo cogí dos mil quinientas treinta y dos fotos de esa captura. Imagínense dos mil quinientas treinta y dos fotos apiladas todas unas encima de otra. Para convertirla en una sola foto con toda esa información. Cuando yo proceso eso lo que sale es una maravillosidad. Tú sabes. Podemos ver detalles. Podemos ver los casquetes polares. Podemos ver distintas regiones. Mira. Y eso lo podemos usar. ¿Para qué? Para enseñarles a nuestros hijos. A las escuelas públicas. A los colegios. A las universidades. Mira a donde quiera. Esa es la idea de esto. Es que aprendamos de la astronomía. Con los instrumentos que podemos adquirir. Esto no es nada complicado ni difícil. Saludos mi gente. Ok. Tanto la profesora Erika Correa. Como este servidor Fernando Raquel Torres. Queremos agradecer grandemente a todos los que participaron. De la observación de la oposición del planeta Marte. Para mí fue una experiencia sumamente gratificante. No solamente porque pude ver a simple vista. ¿Verdad? Miro para allá porque para allá es que veo a Marte. Pude ver a Marte con mis propios ojos. Y con el telescopio pudimos transmitirlo. Para que ustedes vieran lo que estábamos viendo también. Esto es algo gratificante porque llegamos al mundo entero. Tanto la profesora Erika Correa que también me estuvo ayudando. Con la gente y los comentarios ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando hacemos un live es necesario moderadores para que te ayuden en estas cosas. Profesor Erika Correa, dime la experiencia que tú sentiste al hacer esto de una manera online, en vivo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer estas actividades masivas en parques públicos, en universidades, en centros comerciales, en plazas públicas. Pero, ¿cómo es la experiencia online? O sea, en redes sociales, en Facebook. Y estuvo conectado gente de Twitter, gente conectado de Instagram, de todos lados. Porque esto se compartió en todos lados. Y mucha gente pudo opinar. Saludos Valentín Torres, se vio muy bien. Muchas gracias por tu feedback, por tu apoyo. Ya ustedes saben, estamos aquí sumamente contentos. Cuéntame tu experiencia, profesor Erika Correa. Pues, a mí me encanta porque llegamos a muchas personas. Y no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en el mundo. Por eso esto es para ustedes y el mundo. Y me gusta porque, pues, mucha gente no tiene telescopio y no saben, ¿verdad? Y no conocen mucho de esto. La alternativa para mí es revolucionario. Yo tengo celular, no tengo telescopio, veo una aparente bolita allí, media rojiza. Pero mira, gracias a esto y gracias a la computadora, pudimos presenciar una actividad astronómica. Con divulgación astronómica. Imagínense. Desde su casa, desde el carro, desde donde sea. Desde el FAFUS comiendo. Pudimos hacer esto. No, y no tan solo eso. Si no, en el telescopio a veces no ven bien. Y ahí está proyectado en vivo. En vivo, exactamente. Tienes que salir de tu casa. Donde quiera que tú estés lo puedes ver. Es correcto. Y cualquier duda o pregunta, pues, escribe y te aclaramos todo. Así que me encanta hacer esto. Exacto. Y a mí también. Para mí es una experiencia sumamente gratificante porque pudimos llegar a personas. O sea, llegamos a Estados Unidos. Llegamos. Mira, yo no sé cuántos países porque yo estoy viendo cada vez y esto sigue creciendo y creciendo y creciendo los views. Y se está compartiendo y están habiendo un montón. Nada, profesor. Yica Correa, mira, yo entiendo que hoy fue un éxito. ¿Verdad que sí? A mí me encantó. Yo sé que a ustedes les encantaron por el feedback positivo que estamos recibiendo de ustedes. Y nada, mi gente, esto es para ustedes. Así que habrá otras próximas. Claro, claro. Así que pendiente. Y gracias. Compartan para que otros también puedan maravillarse de esta experiencia, ¿verdad? Eso es así. Yo sé que... Conocer más. Yo sé que ustedes, pues, tienen mucha curiosidad por aprender más sobre astronomía. Igual que nosotros. Pero nosotros, pues, mira, el conocimiento que adquirimos como Solar System Ambassador y como también este, como yo digo, surcadores de astronomía, se lo vamos a compartir a ustedes. Así que ya ustedes saben, mi gente, tienen una cita con nosotros. Recuerden, vayan a nuestro canal de Astrofotografía y Ciencia en YouTube. Los que no se han suscrito, suscríbanse. Le dan a la campanita para que ustedes se enteran de todos los programas nuevos que hagamos. Pues mira, para que se enteren por los celulares. Ahí les sale un push notification y vamos a estar ahí. Por acá, en Astrofotografía y Ciencia en Facebook, estamos bien activos también. Ya ustedes saben, aquí la profesora Erika Correa tiene un canal también de YouTube muy interesante. Se llama Profa Erika Correa Educación Divertida. Ahí hay distintas cosas que ella les va a explicar y les va a contar. Muchas cosas interesantes con materia oscura, ¿verdad? Hay algo por ahí. Hay algo por ahí que a mí me está interesando también. Así que ya ustedes saben, mi gente, también Profa Erika Correa en Facebook, ¿verdad? En Facebook. En Facebook también está por ahí, Profesora Erika Correa. Y su blog, pequesbrillante.blogspot.com. Al igual que nuestro blog, astofotografía y ciencia.blogspot.com. O astofotografía y ciencia.info. Que ya tenemos dominio completo. Vayan por ahí, ahí ponemos todo lo que hacemos también. Recuerden nuestras redes sociales, estamos bien activos también por ahí. Así que ya saben, mi gente, aquí es Fernando Roque Torres. Tú solo asiste el Ambassador, igual que la profesora Erika Correa, que también es solo el Sister Ambassador. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¿Algo más? Bye. Nos vemos, mi gente. Se me cuida. Bye. 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 Gracias.